Continuamos aquí en el encuentro de videojuegos y culturas japonesas de Carmona. Estamos con la Asociación de Ego de Andalucía, Juan. Hola, buenas tardes. Mira, tenemos aquí que vemos este juego que a simple vista parece como lo que conocemos aquí, unas damas, ¿no? Bueno, parece las damas, pero realmente es el juego más antiguo que se conoce, el juego de mesa más antiguo que se conoce del mundo. Tiene unos 4.000 años de antigüedad y de hecho en Asia es un juego más popular que el ajedrez. Es un juego muy fácil de aprender, es muy rápido de aprender, pero lleva años dominar el juego. De hecho, hay jugadores profesionales en Corea, en Japón, en China, bueno, que se dedican su vida a esto, igual que los hay de ajedrez, los hay de este juego. La gente viene aquí, se sienta y tú le enseñas un poquito cómo va y crees que se van a casa con una idea o pueden terminar la partida? A ver, lo que veis es un tablero muy grande y normalmente se empieza jugando en un tablero más pequeño de 9x9. Una de las ventajas que tiene el juego es que se puede jugar partidas más reducidas. Entonces, con una media hora más o menos se tiene una idea de cómo se juega, desde luego de las normas básicas y se puede aprender. Luego, si alguien tiene más interés, pues bueno, contacta con nosotros. Nos reunimos todos los sábados en un sitio muy bonito en Sevilla que se llama La Carbonería. Es una tasca muy antigua y allí pues estamos para enseñar a la gente y para echar nuestros pequeños torneos, nuestras partidas. Porque contáis con gente asidua, pero aceptáis nuevos iniciados, por decirlo así. Sí, estamos siempre encantados de recibir gente nueva allí. Últimamente está viniendo mucha gente de la universidad porque de hecho hay una asignatura en la universidad en arquitectura que es de libre configuración. Y hay un socio, de hecho el presidente de la asociación, da clase de Go en arquitectura, pero incluso cualquier persona que esté interesada, se acerque por allí, puede contactar con nosotros. También puede contactar en la página de la asociación, que es www.andalucía-go.org o si no en internet, preguntando por la asociación de Go en Andalucía, enseguida podrá localizarnos. Por último, decirte, ¿es un juego muy complejo? No, el juego es muy fácil. O sea, aprender a jugar es realmente muy fácil. Lo que es, es que es un juego que tiene muchos niveles. Una de las ventajas que tiene es que si yo juego con alguien mucho más fuerte que yo, hay un sistema muy perfeccionado para darme ventaja a mí. Se llama Handicap. Entonces, aunque yo juegue con una persona mucho más fuerte, podemos hacer la partida interesante para los dos a base de que me dé la suficiente ventaja. Lo ideal, evidentemente, es que uno aprenda cuando es muy jovencito. Es decir, cuando tiene 8 o 9 años. Yo aprendí muy tarde, con 40 y pico, pero me divierto, me divierto mucho. Lo paso bien. En realidad es un juego para cualquier edad. Además de ser un juego, ¿te desarrollas intelectualmente con él? Porque dicen que es un juego que no solo es un juego de mesa, ¿no? Bueno, la leyenda cuenta que un emperador chino se lo encargó a su primer ministro para que enseñara, le encargó un juego que enseñara a su hijo, el príncipe que debería heredar el gobierno, para que le enseñara templanza, prudencia, valentía. Y efectivamente es un juego donde esas cualidades cuentan mucho. Es decir, muchas veces es muy importante saber qué es lo que hay que abandonar, qué es lo que hay que conservar, qué es lo que hay que atender primero, qué es lo que hay que dejar para después. Y también es un juego como de negociación. Es decir, si uno intenta abarcarlo todo, al final va a perder por avaricia. Mientras que si negocia inteligentemente y cede una parte para ganar en otro sitio, tiene más posibilidades de ganar. En ese sentido es un juego que es muy interesante para desarrollar el carácter de las personas. Bueno, pues muchas gracias Juan. Ya sabéis que es un juego que podemos jugar todos. Tenemos dónde jugar y tenemos con quién jugar. Así que, nada, apuntémonos todos a ver un día esa carbonería tan entrañable y con tanto sentimiento como tiene Sevilla y con un juego que nos puede enseñar mucho. Muy bien, muchas gracias ya. Os esperamos en la carbonería todos los sábados a las 8 de la tarde. Gracias. Hasta luego.